¡Gracias! Yo noto que enseguida cambia el ambiente No voy a venir con flores porque ya la traigo Licenciado, hemos estado hablando Bueno, en la pausa hablábamos de algunas cosas Quizás tiene que ver con el tema Pero usted nos va a tratar un tema importante Profesionales, nuevos desafíos Esa es una frase realmente Que tiene mucho peso Cuando la escuchamos Y entonces, ¿cómo podríamos iniciar Para encajar y nosotros Entender este importante Con un solo número En los últimos 5 años se han graduado 31.000 profesionales que no tienen trabajo Eso te da una idea De cuál es el problema Mercadológico que tienen Las universidades para ofrecer carreras Que encajen dentro de los criterios Empleográficos De la República Dominicana Hay demasiada tecnología y demasiada cosas Y las universidades no están enseñando Acorde con esas exigencias Y después Los muchachos No saben No están orientados Respecto a qué deben estudiar Para encajar en los mercados de trabajo Y en medio de esa confusión Tenemos una gran cantidad De títulos colgados en la pared de las casas Sobre todo de gente de escasos recursos Que habían hecho todos sus sueños Cuando se gradué mi hijo Yo voy a Me va a resolver mi problema Las cosas van a cambiar Pero que va Se convierte en un problema más grave Porque entonces viene la frustración Y como dice una señora Ahí tengo a esos dos muchachos Sin trabajo Dos años de graduados Y yo hice un esfuerzo Y dejé de comprarme cosas Todas las cosas Para que esos muchachos Se hicieran licenciados Y ya Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, el problema fundamental es La ausencia de orientación correcta No que la de la universidad Hay y tiene que haber un organismo Público Que oriente a los muchachos Respecto al problema De qué es lo que debe estudiar Ninguna universidad te lo garantiza Porque ya está inscrito Exactamente Tiene que ser un organismo Del Ministerio de Educación Superior O de la propia Secretaría de Educación Que le dé un paquete De alternativas A partir de su condición económica Porque hay carreras Por ejemplo Ese servicio internacional Que requiere de una formación cultural Más gruesa que la propia Que te dé el currículum Exacto Varios idiomas Que no te lo va a enseñar la carrera Y además una lectura Lo suficientemente gruesa Para que la persona Tenga una oportunidad De ofrecerse En el mercado de trabajo Exacto Entonces profesor Eso tendría que ver Desde que los niños Están en primaria Y eso O sea Por ahí Por ahí podríamos Si yo comencé a leer El otro día Una revista De Dinamarca Que decía El país necesitará Para los próximos 10 años Oye Una carga De profesionales Para trabajar En estas áreas Ya están pensando en eso Tú me vas a decir Dinamarca Que es el primer país En el desarrollo del mundo O que se yo Noruega y Suecia Pero nosotros tenemos Que también Tenemos psicólogos Y sabe la cantidad De psicólogos Que se gradúan Yo entro a la cabeza En las universidades Y quienes estudian psicología ¿Cuánto? De 100 72 Oye Y yo no veo bibliotecas Con libros de psicología Y yo no veo librerías Vendiendo libros de psicología Y yo no veo a la gente Presumiendo de una lectura de psicología Porque no me digas tú Que bajando 4 o 5 páginas de internet Van a generar Un tipo de conocimiento Que le dé los contenidos Encaminados A la solución de problemas Exactamente O sea Y es lo que usted dice O sea Está la deficiencia De las personas Que tienen que guiar a eso Porque hasta En las tareas Que se ponen ahora Son tan sencillas Que los estudiantes O pueden hacer una lectura O pueden copiar del otro O pueden Porque hasta la metodología De estudio Va a caracterizar Un buen o mal profesional Un buen o mal estudiante Rigurosamente Y tenemos los padres Una función importante En ese proceso Pero claro Exigirle al Estado Que le ponga Un centro de orientación Mira Yo estoy vivo Frente al Club Mauricio Valle Que tiene el centro El centro cultural Más importante Creo que del país Con una de las bibliotecas Más ricas Dos estudiantes En dos días Fueron buscando Libros de psicología Y tú Pero ¿sabes cuántos estudiantes Tiene Villajuana? Villajuana tiene 9 mil estudiantes Universitarios De los 60 mil Personas que viven ahí Oye Que número Y Dos estudiantes Van a consultar Libros No, no Algo grave anda Y ayer Que Inclusive Le di una conferencia Sobre Matías Salamón Mella Porque sabe que yo En mi vida privada Soy historiador Y Increíble Le pregunté A los jóvenes ¿Quién de ustedes Conocía Que hay una bibliografía De Sánchez De Duarte Y de Mella Dice Primera vez que sé Que esto existe Estudiantes Desde el bachillerato O sea que Durante el proceso A nadie se le dijo Se le dijeron Los nombres No, no, no Que eso no existe Bibliografía Que tratan De las vidas De esa gente Y el chiste más bueno Fue A propósito De todo esto Tengo entendido Que Sánchez Era haitiano ¿Verdad? Porque es El único mulato Que aparece En la tríada Ya te da una idea Todo lo que te ha oído Súmale esa nueva Pero volviendo otra vez Al asunto Necesitamos un centro O muchos centros De orientación Profesional De orientación Vocacional Porque ahora Se está reclamando Mano de obra Pero ¿Quién te dijo Que ese muchacho Tenía esas condiciones? Él lo hará por urgencia Pero sabe lo grande Que es hacer algo Que a uno no le gusta Exactamente Que esa es la mayoría Muchas veces En la mayoría de los casos No sabemos Que vamos a estudiar Y nos inscribimos En una Y mientras tanto Después me transfieren Hay un muchacho líder En el grupo Que va a estudiar En tal cosa Porque su papá Es esto Y entonces Se le suman Un grupo Nos vamos a inscribir Todos Estamos todos en ingeniería Salimos todos juntos Si salimos todos En tal cosa Yo me acuerdo Que mi hijo Uno de mis hijos Que estudió ingeniería Electrome El ingeniero Informática Él me dice Mira que salió De un colegio bueno Dice Óyeme Todos los muchachos Van a estudiar conmigo Digo yo Contigo Si porque yo Le dije que iba a estudiar Ingeniería De ese tema Y entonces De los que no graduamos Once se van Me van a acompañar Me van a acompañar Buena amistad No Profesor Usted sabes que Algunas veces Cuando los muchachos Van a iniciar Que le hacen un proceso Le hacen algunos Tests Y esa cosa ¿Tienen esos tests Realmente una importancia Base? Eso no está Determinando Que un estudiante Entre o no A la carrera Yo veo que los estudiantes Toman esos tests Y como quiera Entran a la carrera Que ellos creían Que iban a entrar No es como en los trabajos Que cuando vamos A recursos humanos Nos ponen a llenar Un grupo de pruebas Y si usted no califica Cuando leyeron Esas pruebas psicológicas Usted simplemente No va a aplicar Para el puesto En las universidades No es así Usted va a estudiar música Y le hacen el test Para llenarlo Y ponérselo En su currículum Pero no es Que le van a decir Mire yo creo Que usted no da Para músico Usted tiene que estudiar Sociales Por ejemplo O sea Estos tests No son reales Lo están leyendo Solamente por requisito Y yo creo Así como usted dice El apoyo del estado Que ahí entra Él es el protagonista El protagonista De la sociedad Tiene que determinar Usted no aplica Para eso Vamos a ver Que opciones Tenemos para usted Entonces Que usted le puede decir A los padres Que estamos en casa En este momento O a los profesionales Que estamos en un proceso De decisión O los que ya Nos decidimos por una Pero que bueno Es a ver Que pasa Primero A las escuelas Donde hacen su bachillerato Que le exijan Una orientación Determinada Que implique Condición vocacional Eso es fundamental Fundamental Que se le exija Porque además Con lo que pagan De la tarifa Ecolar Eso debe tener Alguna implicación Alguna responsabilidad Creo que es fundamental Que le exijan eso Y después Seguiremos viendo Que más cosas Podemos hacer Bueno profesor Tendremos que abrir Otro programa Para estos detalles Porque necesitamos Orientación De lo que vamos a decidir Que es nuestra vida Lo profesional Profesor Muchísimas gracias Y a ustedes Gracias por haber estado En su programa Con el consumidor Seguimos con ustedes El próximo lunes Bye bye Celebren la independencia Mañana Chau 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 Gracias.